Bienvenidos amigos a otro video para el canal. Espero que de alguna manera vayan comprendiendo el proceso de conocimiento básico que estamos impartiendo en el canal. Y pues como yo les había hecho un circuito, el cual pues lleva la secuencia de los componentes en la etapa parte 01 de la fuente contada. Así que en este video vamos a finalizar la parte 01 para luego proseguir con la parte 02 donde vamos a estar viendo la etapa de control, la etapa inversora de la fuente y pues los MOSFET de potencia. Pero en este caso pues quiero que veamos verdad que tenemos en esta parte final de la 01 como lo hemos separado, tenemos aquí el puente de diodos y quise hacer el video con los dos componentes juntos porque estos dos pues trabajan de la mano. El puente rectificador junto al capacitor de etapa de primario de la fuente contada. Pero para poder ir entrando en contexto vamos a tratar de ver en este momento así brevemente lo que sería la teoría de qué significa cada uno de estos dos componentes. Y pues que va a ser la información que van a encontrar en cualquier libro, revista o también incluso en la web. Así que para ello pues iniciamos con el puente rectificador. Voy a tratar de ampliar aquí un poco para que logren ver la letra ya que en el teléfono o en el computador muchas veces verdad ya quedan pequeños las imágenes y pues no se logran ver muy bien. Pero la disculpa si es que no se logra ya que pues esta es la manera que estoy utilizando para poder este tratar de compartir con ustedes lo poco que conocemos. Así que bien amigos tenemos el puente rectificador. La definición de este componente nos dice que es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua. Es decir que el puente rectificador pues recibe una entrada alterna de AC y lo convierte en una salida de voltaje positivo o negativo o continua. Luego dice también es conocido como circuito o puente de grites. Aquí no mucho yo entiendo el inglés pero bueno ustedes si saben inglés van a saber lo que esto dice. Luego dice en referencia al físico alemán Leo. Bueno aquí está otra vez este es como un apellido quizás del que hizo el componente. De 1856 a 1941 que popularizó este circuito inventado por Carol Francis. Bueno aquí hay un apellido al final que igual está en inglés pero dice que el circuito fue inventado por Carol Francis. Entonces pues como podemos ver verdad estos componentes traen una trayectoria de tiempos atrás donde pues han venido siendo este fabricado. Al principio pues alguien verdad tuvo que inventarlo para hoy en día tener lo que conocemos como el puente de diodos. Y pues como vamos a llevar la teoría con la práctica como siempre lo he dicho aquí tenemos el puente de diodos en una fuente conmuntada. Veamos voy a apartar un poco esto aquí está el puente de diodos lo vamos a encontrar de esta manera en cualquier tipo de fuente tanto en fuentes grandes como en fuentes pequeñas. Y todo va a depender del tipo de amperaje que estos manejen o mejor dicho que la tarjeta fuente va a manejar. Y pues dependiendo de eso también el puente rectificador va a llevar el voltaje configurado según sea necesario. Aquí tenemos el D4SB60L por lo tanto pues este puente de 4 amperios. En un momento verdad este importante cuando vayamos avanzando vamos a ir viendo también las numeraciones que qué significan, cómo saber el amperaje y pues muchas veces también sus fabricaciones. Así que continuando con esto pues podemos ver que este componente consta de 4 conectores o 4 pines. Por aquí tengo uno ya así fuera de tarjeta y podemos ver que en los dos puntos principales del centro tenemos dos símbolos sinusoidales y pues eso nos indica que por aquí entra el voltaje alterno. Este puede ser 120 o 220 voltios o hasta 240 voltios con los que algunas fuentes trabajan en otros países. Aquí en mi país pues manejamos más que todo el 120 para lo que son las fuentes. Los equipos electrónicos la mayoría trabajan con ese voltaje. Hay algún tipo de máquinas como las lavadoras con secador incorporado pues que esas sí trabajan a 220 voltios. Pero internamente pues ese voltaje más que todo es para las resistencias eléctricas ya que la lavadora en sí el motor trabaja a 120 y pues internamente se hacen las reparticiones de diferentes potencias. Pero bien continuando con este punto pues una vez que el voltaje de alterna ingresa a través de los dos puntos de conexión del centro tenemos la salida ya convertida en positivo y negativo o voltaje continuo. Que es lo que nos explicaba aquí la teoría veamos y también vamos a encontrar pues que el diagrama eléctrico de un puente rectificador va a venir presentado de esta forma. Podemos ver que en la salida negativa apuntan los dos cátodos que toman voltaje alterno tanto de la línea como del neutro o viceversa y pues va a estar conectado este tipo de uniones para así de ese modo poder rectificar la onda completa. Ya que si sólo conectáramos un positivo de este punto a la salida positiva y el negativo a la salida negativa sin usar dos más tendríamos media onda rectificada. Pero bien aquí tenemos la onda completa por lo tanto pues el rectificador siempre va a ser así. Y internamente estos componentes traen cuatro diodos los cuales vienen configurados pues de forma de fábrica que vienen de forma ahí este adecuado para poder hacer su funcionamiento. Luego pues pasado eso del puente rectificador verdad una vez que el voltaje sale positivo y negativo vamos a entrar en contexto con lo que sería el capacitor. Aquí tenemos el capacitor, el capacitor electrolítico tiene polaridad, tiene positivo y tiene negativo. El capacitor electrolítico debemos de tener cuidado al momento que vayamos a conectarlo. Debido a que estos capacitores como podemos ver tienen sus polaridades y si nosotros conectamos invertido estas polaridades corremos el riesgo de una explosión y les diré amigos que no es nada agradable porque esto aparte de la explosión y un montón de humo que lanza también expande lo que es un aceite el cual se riega bastante de forma agresiva en el lugar donde se esté trabajando. Así que es de tener muy en cuenta que un capacitor pues tenemos que conectarlo con las polaridades como corresponden. ¿Cómo va esto? El puente rectificador tiene salida positiva y negativa como lo podemos ver aquí. El positivo del puente rectificador siempre va a conectar al positivo el cual va a ser por donde tenemos este conector de salida y no hay ninguna franja. Veamos todo es del mismo color. Ahora bien el negativo viene bien identificado. Aquí podemos ver que tenemos el punto de conexión negativa y aquí hay una franjita blanca en la cual pues siempre viene indicado con un signo menos o en algunas veces si no lo trae pero esto es el negativo. Y esta es la forma de como este se conecta. Ahora si nosotros tratamos de verlo físicamente pues también lo vamos a encontrar de ese modo. Vamos a ver este tipo de capacitor. Aquí tiene el negativo. Si nosotros volteamos la tarjeta y vemos el punto de conexión hacia lo que es el circuito impreso viene por este lado veamos tiene conexiones de este lado. Y pues si nosotros seguimos esa pista nos va a llevar hasta el puente rectificador el cual lo tenemos en este punto. Veamos aquí está el puente rectificador tiene por aquí su conexión de negativo que casi no se ve vamos a quitar estas páginas porque eso nos quita el brillo veamos aquí está el conector de negativa si nosotros verificamos la pista pues esta se conecta de este lado veamos aquí está la conexión de esta pista. De lo que sería el capacitor y viene por este lado verdad a llegar hasta el capacitor lo hace a través de unos puentes aquí van unos puentes y pues va a conectar hasta este punto veamos aquí tenemos el punto negativo y es por donde llega a conectarse la pista de circuito impreso a través de estos dos jumper que tenemos veamos aquí viene la pista. Viene hacia acá y luego pues verdad aquí tiene las conexiones y llegan hasta lo que es el puente de diodos que tenemos en este lado. Casi no se está enfocando veamos bien una vez que hemos visto la parte esa del capacitor pues también vamos a corregir este en el punto de conexión de positivo vamos a recorrer lo que es su conexión de polaridad y podremos darnos cuenta que al igual que el negativo también hace un recorrido y lo tenemos aquí de este lado. Veamos veamos viene por aquí la pista de circuito impreso cruza por este otro lado veamos a través de un diodo rectificador viene hasta este punto de conexión pasa por aquí veamos viene hacia acá y luego pues aquí con unos jumper conecta hacia hasta este otro punto veamos hacia hasta este otro punto veamos hacia hasta este otro punto veamos pasa por aquí y luego conecta al puente rectificador lo que sería la salida positiva. Esa es la forma como lo vamos a encontrar en las fuentes conmutadas como ya lo veíamos pues de igual forma se los he dibujado en el diagrama. Aquí verdad el recorrido se ve pequeño pero en realidad en una fuente realmente la vamos a encontrar así un poco distanciadas las pistas de conexión hasta llegar al punto donde ésta se conecta. Muy bien espero que pues le esté quedando verdad claro lo que es la conexión del positivo o voltaje ya rectificado el cual nos está entregando nuestro puente rectificador. Del negativo vemos que conecta al negativo del capacitor y de positivo pues al positivo del capacitor. Amigos esto ha sido todo por este video espero que la parte 01 de la fuente conmutada se haya podido entender de forma clara ya que pues en muchos videos verdad muchas veces uno tal vez algo se le puede olvidar de explicar pero pues si ustedes tienen alguna duda de algo que no mencioné me lo hacen saber en los comentarios y pues trataré de hacer algún video verdad para poder dar a conocer lo que se me haya quedado en este punto. Y pues espero que hayan podido tener la oportunidad de ver todos los videos que hemos hecho desde lo que es el principio de este tipo de diagrama hasta el final que estamos llevando que es el capacitor primario de alto voltaje. Ya que como les hacía mención en un próximo video vamos a venir con el diagrama de la parte 2 de la fuente conmutada para poder explicar los componentes que la conforman. Porque la fuente conmutada pues a pesar que es un tipo de tarjeta que solo nos entrega voltajes rectificados en el secundario pero para poderles dar sus servicios de mantenimiento tenemos que conocer la función de cada componente y de esa manera podremos corregir una falla cuando esta pues esté dando algún tipo de problema. Ya que de lo contrario pues no vamos a conocer el funcionamiento y vamos a entrar en un problema porque vamos a querer cambiar componentes al azar y eso no va a tener buenos resultados. Aparte que pueden echar a perder la fuente pues pueden tener algún problema de cortocircuito, electrocución sin los conocimientos previos. Así que no olvides dejar un buen like para este video, si tu estas viendo este video y no estas suscrito a este canal te invito a que te suscribas.